El equipo de ciclismo de la gobernación del estado Táchira, nuestro corresponsal en la zona, Carlos Luchacón, nos cuenta más. El ciclismo venezolano tiene en acción a un nuevo equipo. Se trata del Escuadrón Gobierno del Táchira IDT con Café. Y aunque en el mes de enero con la dirección de Samuel Villamizar ya aparecía, incluso a nivel protagónico con el segundo lugar en el podio de la Vuelta al Táchira para el internacional Carlos Galvis, hoy ficha del Androni Yocatoli, fue después que esta iniciativa recibió un mayor respaldo con la idea de armar una nómina competitiva y que se prolongara con el tiempo. Queremos que sea un programa duradero, consistente en las victorias y por eso ese tipo de exigencia para ellos. Lealtad para el equipo y para los patrocinantes que son los que al fin y al cabo aportan para hacer de estos sueños una posible realidad. De esta manera el equipo que tiene como cabeza visible a Fabián Uquillas, presidente del Instituto del Deporte Táchirense, contrató los servicios del reconocido ex ciclista y entrenador Alexis Méndez, quien tiene ya 12 años como director técnico y ahora se encarga por primera vez de un equipo táchirense. Sí, tiene toda la razón, algo que es un proyecto que comenzó, que había que esperar que si seguía y indudablemente con el apoyo del señor gobernador José Gregorio Vilma Mora y de todas esas empresas que han patrocinado, pues ha servido para que este equipo siga y haga todo el calendario nacional y parte del calendario internacional para este año. La plantilla es una combinación de experiencia y juventud, donde se destaca la contratación de Noel Vázquez, Jonathan Camargo y Jason Delgado, especialistas en terreno de montaña, hasta la campaña anterior ciclistas del equipo Lotería del Táchira. Pues sí, la verdad que es una decisión que, bueno, la tomé y no estoy arrepentido. Yo creo que siendo un buen ciclista, haciendo buenas carreras, yo creo que uno puede estar en cualquier equipo. Esperemos dar triunfos a nuestros patrocinantes. Que podamos correr muchas carreras importantes, donde podamos destacar a los ciclistas tachirenses y demostrar que este es un gran equipo, que es un equipo que va para más, para grandes. En el mes de febrero, la escuadra debutó a nivel internacional en el Clásico Independencia Nacional de República Dominicana, donde lograron mostrar su poderío. Y hace pocos días se alzaron con el triunfo en la décima quinta edición del Clásico Día del Trabajador, en el Vigía Estado Mérida, donde el portuguesenio al servicio del equipo tachirense, Javier Nieves, se tituló campeón. Demostré que mi segundo lugar en Dominicano fue una casualidad. Logré ese podio con el corazón, ¿no? No estoy representando mi estado, pero me siento tachirense, ¿no? Me he venido sintiendo muy bien a lo que viene de año. Tengo muy buenas expectativas para lo que viene, Vuelta a Barinitas, Campeonato Nacional de Ruta y Vuelta a Venezuela. Este lunes, el equipo Gobernación del Táchira y del Tecon Café partió hacia el estado Barinas, en compañía de su equipo B, la fundación del atleta tachirense Ona Fona, quienes correrán desde este martes y hasta el próximo domingo, la cuarta Vuelta a Barinitas, por rutas de Barinas y portuguesa. Pero antes de su viaje, presentó a su más reciente contratación, el experimentado cubano-venezolano Gil Cordobés, quien acordó su vinculación por la presente temporada. Muy contento con esta nueva oportunidad que se me ha brindado. Pienso que es un equipo bastante joven, lleno de valores, los cuales espero aportarle, aparte de los resultados, algunas que otras experiencias que lo puedan ayudar en su mejor desempeño como corredores. Desde el estado Táchira, para su noticiero Meridiano, reportó Carlos Luis Chacón. Gracias por ver el video.